que transa chavos como estamos buenas tardes saludos donde quiera que se encuentren a toda la bandera que bueno pues que nos sintoniza como siempre que nos sigue de verdad muchísimas gracias a toda la bandota que siempre estás en tabazo con nosotros una feliz tarde donde quiera que se encuentren hoy cotorreando aquí nada más y en este algunos amigos me dijeron por ahí cuando vengan los poderosos haznos saber mi abel para para este ahora sí que para estar listos no y así es que notificamos a la bandera por ahí que le gustan y llaman a los perritos pues es verdad sin nada de que que mocharles la orejita y que la colita no no nada de eso saludos muy buenos Santiago López buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren se manchó este el toby se manchó el azul y verdad este saludos saludos este mijen morales 309 de que era que se encuentren a toda la bandera ahorita les mostramos acá de verdad que chulada animalitos verdad todos los amigos por ahí amantes de los perritos para sonidos yo creo de roberto galindo saludos para moned lópez hola amigo saludos para jorge luisa dame de la cruz buenas abe buenas tardes para santiago lópez hasta chicolopan producciones jc qué onda jc son donde quiera que estés pues se manchó el azul con 10 perritos no manches pobre de esta de esta perrita no este miren usted son 10 cachorros así es que pues nada nada de venderlos nada de traficar con ellos nada más lo que pido es que tengan un buen lugar y que tengan ahora sí que sean buena onda los cuates que quieran animalitos estamos aquí en el gabacho y obviamente que esté pues en un ratito nomás que les podamos dar sus inyecciones y pues este vamos ahí no sé a qué tiempo creo que me dicen a las seis semanas se pueden inyectar verdad pero acá están estos estos este animalitos chulada de ellos nos este acá y miren chiquen ustedes son 10 cachorros los canal qué tan azules unos están aquí checando el dato verdad así es que pues ahí está amigos para ciclo y su lado así mi buen ciclo y la verdad bien hermosos animalitos javier mendoza saludos me a ver qué otra vez amigo en javier david miranda su nivel subió california 05 a la orden ahí está carnales para javier mariano mendoza saludos ese azul es tremenda no se manchó me cae se fue gacho este animalito pobrecita es este bien noble y pues sí que usted mire son uno no nos deja estar ahí ver qué traza pero son 10 en total así es que para la bandota que nos vio ya de hecho ya hay amigos de la que ya tenemos derecho cuatro ya este pues ya nada más que puedan que puedan crecer un poquito más y pues estarán ahí lo estaremos entregando con los amigos aquí en los ángeles los cuates que nos han hecho el palito de pedirnos un animalito como no con muchísimo gusto verdad este donde va a estucar en este 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 poderoso que usted te la curas no con todas sus travesuras que hace no ahorita que están chavitos es que son como los morritos no que hace sus travesuras saludos para ulises galante un saludo para dice el pueblo hasta santa teresa cuarto de parte de junio oral a la ley está mi buen ulises erizo pacha de saludos a ver desde venezuela todos los amigos venezolanos juan ramón de edu les saludos hasta argentina saludos a ver quique forastero saludos compadre a ver qué traza santiago lópez también perrones esos perros están a puro centavazo tomás romero saúl la pura chuleta órale qué traza para martín franco cámara dice están chido lástima que estamos en méxico saludos amigo a ver saludos canalitos santos elías paz castillo saludos desde florida para máximo vascajai pasale vascajai siempre me quedo me equivoco con su apellido es compadre saludos a ver desde phoenix santiago lópez saludos para al manzano y toda la bandera dice llévalos ahí con el taquero de la esquina no seas gacho caro christopher cruz saludos mi buena vez y larga vida de esos cachorritos como siempre para ese quien rodríguez están chulos canal órale saludos a ver ahorita acabamos de acabo de entrar verdad y este ahí estaba afuera echándole matemática que usted así vamos llamando ahorita con estas chuladas es más bueno no se puede aquí abrir porque pues aquí a ver a ver si no te muevo y mucho azul ahí trate 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 no hay bronca que usted la chulada que estamos aquí chambeando ahorita carnales no así van quedando los perrones pocas pulgas de verdad este cada cajita a 4000 rms para que usted cheque el dato y está apenas ahorita acabando de tomar un break y se me ocurrió pues hacer el vídeo más que nada por los animalitos acá no pero ahí está chica de cómo se mira no y cómo quedaron esos cajones los primeros que están ahí a puro centavazo esos son los de cajón no son los de aquí desde la casa que estaremos chambeando con ellos este pues este fin de semana primeramente dios tenemos en una quinceañera donde es puro barrio pura banda de méxico y puebla estaremos llamando puras puras cumbias y de tocho morocho hay un poquito verdad para toda la bandota de sequía rodríguez está chido canal saludos para manuel canal para saludos a ver hasta toluca para luis alberto saludos desde la ciudad de las luces las vegas es el luis para alejandro véndez salud muy buena vez dice ahí está desde guatemala ahora un saludo hermano está perrón es abel desde fren molina y gabriela san dolor está tomás roberos saunes es el mejor que digan bájale al bajo a que te digan súbele más pues yo creo que sí mi buen tomás no yo soy de esas personas que que pues hay que ahora sí que hay que satisfacer al cliente y pues más que nada pues primero que quede yo satisfecho con con el oído que se escuchen padrotes y así de esa manera pues yo ya estoy más tranquilo ya sabemos que llevamos con queso las enchiladas y que no va a haber falla y en a la hora del toquino así que mejor así que te digan pues bájale a que no haya bronca de que súbele no pues ahí está carnalito este saludos a toda la bandera de verdad todos los cuartos que se conectan muchísimas gracias vamos a seguirle chambeando porque todavía pues queda como una oreja para que más o menos se nos apague la vela y hay que seguir echando ganas no aquí vamos con los primeros ya los 33 18 que ya van a pues van a sonar ya en una en un salón este este sábado primero dios estaremos llamando a quinceañera donde estaremos montando cuatro de estos a cuatro medios dobles y tres aéreos por lado no eso es lo que nos pidieron y con la banda la banda chilanga la mandota de puebla va a estar fuera y nos dicen que va a llegar mucha banda sonidera ahí estaremos subiendo los vídeos primeramente dios estaremos llamando con todo no disola 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 y dice bonito los cachorros juan alejandro lópez lópez saludos muy buena juan alejandro manuel lópez saludos amigo de parte de sonido tenebroso saludos desde bolivia para marco antonio aguirre pérez saludos a todos ustedes hermanos de verdad muchísimas gracias toda la banda que se conecta y pues a echarle ganas no ya estés de volada ombligo de semana que rápido se nos van se nos van los días que rápido se va la la fecha no pues ahí está carnavales de verdad muchísimas gracias a todos los amigos que se conectan nosotros este gracias gracias por conectarse gracias por saber y acuérdense no hay si se les antoja hay un un cachorro para hacer corajes y que tengan para cotorrer tantito pues echen un cable 9093 80 25 53 son de la famosísima azul verdad son perros y de hecho está es bien a todo dar pero también sabe hacer su jale verdad aquí desde chavita se la agarramos y las enseñamos hay dos que tres toquillos como para que haga el paro cuando se trate de de arrancar y echar golpes no marco antonio aguirre de saludos para toda la bandera de celías josé saludos este mire buena abel ya poniéndole al día con los vídeos de nuevo chido los que la está ahora mi buen del día saludos canal toda la familia pérez montejo sale para isma salinas saludos desde cuajimalpan para willy fuentes de catepec presente saludos lleve saludos canalito toda la familia fuentes hasta catepec allá en méxico del estado de hecho que requité los saludos desde dalas texas por primera vez estamos en vivo con el abel pérez saluditos gracias y buenas a él para toda la familia aquí el criterio es así criterio o a lo mejor el criterio me parece verdad gracias y buenas tardes edgar manuel beltrán ya empezaré a armar unos bafles tipo martín a ver qué tal salud de guerrero una padrote compadre este chévez sabor dice una pregunta de sin bafle clásico se puede modernizar el cajón juan alejandro lópez lópez a ver si me corriges muy buen alejandro para ver qué show porque no le entiendo clásicos y puede como modernizar me dices no creo que mejores es muy que hagas otro no el criterio dice una para dar las de abel pérez órale ahí está para toda la bandota para darlas saludos compadre gracias juan sánchez felicidades por los cachorros muy bonitos saludos muy buena abel yo quiero uno órale compadre ya sabe nueve cero nueve tres ochenta veinticinco cincuenta y tres eh juan gonzález saludame a mi dj janet y su hija la san hola ahí está compadre gracias mi buen este juan toda la familia gonzález para janet y su hija la san toda la bandera gracias gracias por conectarse muchísimas gracias pásensela bonito no ya está tomar romero sound sé porque azul fíjate que la historia sale desde que teníamos una perrita y una pit anteriormente que nosotros no conocíamos bien de qué chorro no nos sabíamos que una con los perritos y de hecho aquella pit tenía los ojos azules y los chavitos le pusieron blue en inglés y mira está porque así le pusieron pero yo le digo azul no yo soy más mexicano que la tortilla compadre entonces y de ahí se le quedó no por aquella que se nos que lamentablemente la perdimos no este ese ese se nos así que se nos murió pobrecita no dejen agarrar este cachorro que atrasa güey vente para acá quita mamá brome vengas a comer ahí está tengo que hacerla de abuelo de médico y de tocho morocho no aquí chingas así es que tengo que hacer cajones y tengo que estar aquí cuidando los perritos y ni pepe yo se ven y gami a ver pérez en los mejores deseos de la texas gracias hermano israel cuídate mucho gabriel sandoval saludos a ver diga acapulco el rey criterio que ellos salen y saluditos de haber visitado es por la azul ya es canalitos no era buena pásensela padrote voy a seguir cambiando ya que se apaga la vela para que seguir echando ganas pura dinastía que tengo sonido kimberlín ahora le hay que chido nombre kimberlín sonido kimberlín ahí está por toda la bandota los que son muy bonitos dice de poquitos pulguitas y a los rafes bocinas subele papá está con todo y pulga sin ganar no nada de eso y buena vez mejores deseos de vista y unión sigan al canal de baby star también le han echado a todos los quilates una de las personas que también le echa ganas para complacer al barrio dice juan alejandro lópez lópez y claro su pueblo le sonido de vista y unión ahora sí para los compañeros y verones de que hay que sí bueno es alberto quico forastero y estamos presentes compadre pérez apoyando a 100 atentamente discomóvil forastero 28 la banda hasta el catepéxale gracias de verdad todos ustedes pases a la padrote dice un barrio de color de los perritos jajaja que quería con un dalmata gracias hasta león guanajuato mi buena vez pérez gracias canales por conectarse muchas muchas gracias qué bonito yo no sé cómo le hace esta perrita con 10 cachorros y a veces los humanos no podemos con uno chinga me cae que transas un chida por la toma gracias gracias y imagínense no interesante este yo nomás le cuento este pues ahora sí que seis tetas está esta hermosa perrita y se tienen que atornar y luego yo tengo que venir aquí y tornarlos no quítate tú y quítate tú porque si no pues uno se pone más gordo y el otro me lo dejan flaco y sin pulgas dice que al perro más flaco se le ponen las pulgas está cañón un saludo para el guanajuato muy buena vez pérez muy césped y todo resuelve edle manuel como habéis de semana saludos a mi niña dariana beltrán de la se le va a encantar escuchar su nombre cumple año el 27 de septiembre pues un saludo especialmente no para ella para dariana beltrán que cumple hoy este perdón el 27 de septiembre cumpleaños felicidades enhorabuena que dios la bendiga y que que mejor que la ilumine para que de esa manera bueno pues sea muy feliz en esta vida felicidades a ti también como papá hermano a toda tu señora a toda tu familia a tu señora esposa sale su unido de amistad latina desea pacheco saludos amigo a ver pérez se han chido los perritos saludos ya sabes el pequeño gigante de su unido de amistad latina los nuevos miembros de la familia sí carnal se va a dar en la maíz este 20 20 para allá cabrón entonces si si tengo un parlante 8 pulgadas se ven que son los temas tengo porque mi madre de menos el regalo hoy lo estoy reparando la suspensión del corporo que chido mejor dejando lópez lópez pues al que le gusta la rumba se hay que ponerle sabor dice carrona tiene el fundito carron una que no tienes un buen tomar romero puro fuera de música que raspa ya sabes que es lo que nos gusta y realmente les gracias mi hermano aunque me aunque me critiquen y me digan que 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 choco en esa música no pero bueno si no me critican no hay publicidad gracias mi hermano dios se bendiga gracias y reguitero hermoso los cachorritos de buena ver pérez su gusto de beckers will subiendo imperio victor y a cuidar sus cachorros y bendiciones ahí está victor rojas cuídese carnales gracias gracias con esta hermosa toma hoy de los dálmatas en pitbull no enhorabuena pase la bonito gracias hermanos que nos los bendiga la travesura más de la bel pérez la azul y tocha la banda sale gracias 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 nos vemos mañana primeramente dios gracias gracias gracias